Música Me pedías paz, paz Aquí querías paz, paz Una vez al oído Y hoy solo escucho de demás ¡Sí, sí! Bajo la luz de estrella te amaré Bajo el mundo lleno te amaré Bajo el futuro bajo de mi noche espera Te juro, te extrañaré Bajo la luz de estrella te amaré Bajo la luz de estrella te amaré Bajo la luz de estrella te amaré Bajo el mundo lleno te amaré Seguro, no los olvidaré Bajo la luz de estrella te amaré Sigue, sigue A ver Sabes los que me nacieron y todos felices Que moraron como cenizas Yo de ti ya no estás Con las patas, ¿sabes? No quieres ver mi espalda de ser Porque me levanta tu cintura, por favor Déjame eso dejo por hoy Recordarte con dolor Y me pedías paz, paz Y me pedías paz, paz Y me levanta tu cintura, por favor Y me levanta tu cintura, por favor Bajo la luz de estrella te amaré Bajo el mundo lleno te amaré Bajo el mundo lleno te amaré Bajo el futuro bajo de mi noche espera Te juro, te extrañaré Bajo el mundo lleno te amaré 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 Bajo el mundo lleno Bajo el mundo lleno te amaré Bajo el mundo lleno te amaré Pringue, chiqui, pringue, pringue Los conocen todos y lo van a cantar con nosotros, eh ¡Vamos! Pringue, chiqui, pringue Yo les hago por la izquierda solo para ver No sé lo que le pasa conmigo ya no quiere bailar Piqui, 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 piqui De nosotros, piqui, piqui, piqui Yo les hago por la izquierda solo para ver No sé lo que le pasa conmigo ya no quiere bailar Ella me cruza pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un rayazo Yo me uniré desde aquí ya no tiene caso ¡Y a ver que una que va a dar la vuelta sin la vida! Y ahora si me das la vuelta sin la vida ¡Y a ver que una que va a dar la vuelta sin la vida! Pero dime como hacer para conocer ustedes Y yo quería hablarle, segurarte, conocerla bien Yo quería decirle que me canta Pero yo no quiero que yo no empiezo a volver Piqui, 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 piqui Yo les hago por la izquierda solo para ver No sé lo que le pasa conmigo ya no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Yo les hago por la izquierda solo para ver No sé lo que le pasa conmigo ya no quiere bailar ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Muchas gracias, gente! ¡Uy! Este lo tienen que bailar las mujeres, ¿eh? ¡Sóla las mujeres! Porque... ¡Tamos en vivo, tamo en vivo! ¡Uy! 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 ¡A ver! ¡Vamos todos, eh! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Séki! 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 ¡Cómo es, ¿no Saying me orel hay que nosется? ¡No. ¡A ver! ¡Gü reaches barucos y elevado ya no es! ¡Cu de dich me que nos Prince! Y a ver si nos siguen ahora, ¿eh? Oye, ¿eh? Oye, ¿eh? Oye, ¿eh? Oye, ¿eh? Ya tú sabes que la cita es para mí Tú eres lindo, amigo Y lo mismo que pasa al río Cuando está cerquita de mí El grito de la mujer Oye, sí, a la que amor Y cantando las piernas Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¿Qué es lo que se hace? Es un reino suyo, ay, el que no sabe lo que está Vamos a abrir la pantalla, vamos a aportarnos a mi sé De la mano, si no hay malestar a los otros en la mano Vamos a borrarnos a la gente de los ojos Seguirá más bien en la zona de la otra, no más Una mano salió en la zona de la noche, una mano salió en la zona de la mañana Ahora sí, Sebastián, vamos a hacer a otros poes Quiero que nos callemos bien fuerte, todos juntos, esto dice A ver, hola, bebé Si aquí contigo no sirve la gracia Y te pregunto a mí ¿Y cómo crees? Me lo vas a caer, te lo digo como creer Te da Yo sé que acabo de conocerte Que fuera a mí no parte Dice, suéltate si nos compras el interés Si tú no te alquina, déjate ¡Somos juntos! Dice, si conmigo quieres hacer travesuras O sea, no es una locura Ay, no es una locura No puedo contener Dice, si conmigo quieres hacer travesuras O sea, no es una locura No es una locura Yo no me puedo contener No, no Yo no me puedo contener Y yo no me puedo contener No, no Y a ver si se acuerdan de este sonido ¡Ey! El corazón lo va matando a ti Todo el mundo dice Y el corazón lo va matando a ti Y el corazón lo va matando a ti Y el corazón lo va matando a ti ¿Y qué te alquina en ti no es así? ¿Era por acá? No sé por qué preguntan ¿Y el corazón lo va matando a ti? El corazón lo va matando a ti Y el corazón lo va matando a ti Que el corazón lo va matando a ti les voy a estar en el mar de todos lo dice si estas batte conmigo vente conmigo y mamon de todos antes que te haces te salvando y estas batte conmigo vente conmigo y mamon de todos ¡Suscríbete y activa la campanita! Es que salen al sol Es que amarte contigo Dame su mente contigo Vengan con tu mano Y antes de estar al sol ¿Dónde está la gente soltera esta noche? De todos juntos Hoy voy a verte Y sé De donde no sé Y te llamaré Y después Y es que no sé Por qué Y cuando tú me piensas no se Yo quiero comer Yo quiero comer Ay ¿O qué no hace por más que se vaya a la casa a las palmas? ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Ya que lo mueren ustedes En mi vida, en la enlace En el sol Tengo muchas caras, tengo bendiciones a vos 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 Toda, toda, toda ¿Qué dice el disparo de mirar? 해야 muca muca el que no levanta la mano que se vaya a dormir y ahora baja las manos se abuela, abuela una mano arriba tomando el destila una mano arriba tomando el destila lo dice elaku Nisieri 景ador se sentira Quiero que choque y se sienta el boom 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 Se toca, se toca, se toca, se toca. 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 Se toca, se toca, se toca. Se toca, se toca, se toca. Se toca, se toca. Se toca, se toca, se toca. Se toca, se toca. Se toca, 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 se toca. Se toca, se toca, se toca. 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 Y quisiera comprender que estás muy lejos y que no tengo nada de lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos, tengo el brillo de tus ojos rojos Me detienes solo saber si la forma se río, no tengo nada de lo que me pasa Y a veces pienso cuando me quedo solo, te extraño, te lloro Querido arreglarte como seguro, linda, me está contando mucho Calca el vino, no siriás, cansado de traño al bebé, te diré tu mamá Voy a hacer amanecer y yo también Y quisiera comprender que estás muy lejos y que no tengo nada de lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos, tengo el brillo de tus ojos rojos Y cada vez que pienso en vos, tengo el brillo de tus ojos rojos Y cada vez que pienso en vos, tengo el brillo de tus ojos rojos Y cada vez que pienso en vos, tengo el brillo de tus ojos rojos Y no sabes que me hice, te he hecho que quieras rogar Escaparte conmigo, no te vas a olvidar Te he hecho querer intentar Confiar y flotar el momento de su oportunidad Y aquí se me conoce, cuya mi vida Para que más y bien En el peligro llego a pasar Y aquí se me conoce, cuya mi vida Y aquí se me conoce, cuya mi vida Este es el momento especial Hoy estaré a buscar de esos y que se me va Son de bocas que no se se escondirem No te he hecho el momento especial Y aquí se me conoce, cuya mi vida Y aquí se me conoce, cuya mi vida Escaparte conmigo, no te vas a olvidar Te he hecho querer intentar Y frotar el momento de su oportunidad Cada vez que me horse al beam Y aquí se me conoce, cuya mi vida 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 Me invito a querer y dejar Pobre a disfrutar el poder Solo te vas olvidar Esa me ha olvidado Esa me ha olvidado Analiza mi escucha Te voy a seguir con mis hijos Esa me ha olvidado Esa me ha olvidado Esa me ha olvidado Solo un pie de pasado Te amo Pobre a disfrutar Pobre a disfrutar Si supieras cuando yo a ti Si me confío en esta planificación Deja de llorar, deja de sonrisa Te amo, te amo, te amo No soy un dulce, no soy un dulce Deja de llorar, deja de sonrisa Deja de sonrisa Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Deja de llorar, deja de sonrisa Te amo, te amo, te amo No soy un dulce, no soy un dulce Te amo, te amo Que solo yo a ti Te amo, te amo, te amo Todas las partidas Así que nos sentimos bien, y a loleveré todo el pedacito es Messi que traen sus ojos, de luchar que el reloj se me van a ganar y sea de carne y ti a loleveré todo el pedacito es Para que manages ¡Todos les enviamos las manos! Así entonces, vamos a slayar un calendario ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y los sentidos! ¡Y los sentidos! ¡Y los sentidos! ¡Y los sentidos! ¡Vamos! ¡Voy a verlos! ¡El que más informa suele arriba! ¡Eso nos ayudará! ¡A todos los llamados! ¡Quieras serrías! ¡Voy a verlos! ¡Voy a verlos! ¡Ah! ¡Voy a verlos!